Este 18 de agosto de 2023, falleció a los 70 años Nancy Frangioni, se dio a conocer la fecha del deceso gracias a su obituario, y así lo han reportado ahora los medios de comunicación locales. Si bien se desconocen las causas del fallecimiento de la actriz, se sabe que murió en Brandstown, Massachusetts, donde residía. Quien interpretara a Marsha, una de las primas de Frank Fine, personaje principal en la serie Dinani, nació el 10 de julio de 1953 en Massachusetts, Estados Unidos. Debutó profesionalmente en 1977 con el rol de Tara Martin en la soap opera All My Children, donde estuvo por dos años. Posteriormente se unió al elenco de otra emisión similar, Another World, donde encarnó a la villana, Cécile de Pulignac, de 1981 a 1984. Incluso, con este papel se hizo acreedora al premio Soft Opera DHS Award como villana destacada en 1984. Repitió a Cécile cuatro veces más en 1986, 1989, 1993 y de octubre de 1995 a junio de 1996.